Amor, quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Llena de muertos Prefiero vivir En la soledad Mami, ya no te quiero 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 No te quiero Gracias por nada Gracias por nada Y yo me pedí Gracias por nada Gracias por nada Por nada En to' la'o Conmigo anda en el bloque Arrebatado Aquí está todo claro Yo no corro con veces Diviler tipo ese Que lo piense dos veces Cuando te chinguen Y no te guste No me llames con tu embuste Pa' que me lo crea Ahora paseo con una matura Pa' que me veas Amor, quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto De hacerme esto a mí Llena de muertos Prefiero vivir En la soledad Ya no te quiero 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 Te vuelvo Gracias por nada, gracias por nada Y yo me perdí Gracias por nada, gracias por nada, por nada Gracias por ver el video